Que onda carnalito hace mucho que no lo guacho No se si supo que ya andaba cayendo al penacho A poco si carnal esa no me la habían pelado Que casualidad que yo tambien estaba encanado Si supe que por andar de rato lo pescaron Déjenme le cuento que por lo mismo me atoraron Pero un día en la noche llegaron por mi amichante Estaba con mi jefe aventándome unos tecates A mi todo lo contrario me agarraron en el día Traía por detrás balanceándome policía Que mal quedo carnal, lo bueno que ya anda afuera Por estas cosas que pasaron no agarraron La hembra, que gusto me da que ya hayas salido del gote Tren 120 con una dura yo aquí pico el bote Con madre loco, por esa madre yo ya andaba erizo Recuerdo que dio el momento de andar paniqueado y buscando en el piso Me atizo, un bicho cigarro de mota pa' bajar atrón Mientras se fume el ultimo pedazo yo voy pa' la tienda le picho un guamón Ya está, así lo calmo, de que me mamo esa madre Después vamos por otra, me toca la siguiente ronda a tu padre A huevo, yo le vi una baixa de esa pipa Si me gancho vale madre, me gasto toda una pipa No hay falla, que al cabo aquí yo traigo pere pa' ventar para arriba De que le caigo por otras y en cinco minutos le caigo a la friva Ya dijo, pero no se tarde porque ya ando bien panicheado Ese cigarro de mota que fumo ahorita estaba bien casiqueado Ya me quedé bien picado, estoy esperando a aquel güey Calmado no me está sonada, ya me lo llego traigo en corto a la ley Yo hasta mi araña llegué, a los puertos me les pelé Me gasté 300 botas, tendrá que cinco de una vez Dale es a fumar en corto, vamos a robar una foto Calmado nos vienen sacados los ministeriales con chingo de votos Chale, ya no me acordaba, tú es mi pedo Pero como tú quieras y esos pinches putos no les tengo miedo Neco, siga Lola, el dedo está bien gacho Mejor andarte loco y a ponernos bien borrachos Si aunque sí, carnal, no tenía tiempo que no lo veía Una lojera como esta no se vive todos los días Yo ya me estoy desesperando, la roca ya me está esperando Se te duerme, pinche polio, ya melando, agasajando Órale, chido, sobre, ahí nos vemos Seguimos en las mismas, creo que nunca cambiaremos ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, Jaira, vaya yendo de la raza! ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, puto? ¿Qué onda, puto? ¿Qué onda, pinche junior? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, me dan? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, me dan? ¿Qué onda, loco? Aquí repándola al cien por cien, loco ¡Ja, ja, ja!